¡Ahora, chavita! 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 ¡Escuche, qué bueno que te voy a dedicar para ti, chavita bandida! ¡Ah, sí! ¡A ver, voy a escuchar para que te salga también! ¡A ver, a ver si puedes! ¿Crees que me voy a quedar atrás? ¡Vamos, vecino, vamos! ¡Arriba, vecino! ¡Vamos, vecino! ¡Vamos, vecino! ¡Para qué me casaría! ¡Para qué, pues, pues, es tan soso! ¡Para que me casas toda la vida! ¡Venga, yo era joven todavía, pues, me he quedado chiquito por tu culpa también! ¡Ah! ¡Por mi culpa! ¡No habrá ganas de quedar chiquito por pajar, ¿es ese? ¡No! ¿Cómo va a ser así? ¡Jamás! ¡Ay, qué bien, sé, qué bien! ¡Ah, chiquitito! ¡Ahora sí! ¡Para qué me casaría! ¡Eso ahora es tu piso, a verte casado, ¿no? ¡Tan lindo que es el matrimonio! ¡Lindo, lindo! ¡Ahora ya no, pues, antes era lindo! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que viva la fiesta, entonces! ¡Epa, pues! ¡Vale, dale! ¡Dale, chalito! ¡Dale, chiquitito! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos, Margaracha! ¡Baile bonito! ¡Lindo, lindo! ¡Que sigan las fiestas con los vecinos! ¡Ahora! ¡Jaranda, jaranda! ¡Jaranda para el norte! ¡Ey! 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 ¡La pata es mía, muy solto! ¡Ey! 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 ¡Con la mayor, con la menor! ¡Ey! ¡Eso! ¡Escucha eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos, vecinos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Destante pa' otra, destante pa' otra pues hombre ¡Haga!